Gracias a diferencias y agencias que nos han desplegado, que me han desplegado en terreno, tuve la oportunidad de viajar, como vos bien lo planteás, en diferentes escenarios de crisis. Hablo de esa manera, muchas veces nos centramos en escenarios de conflicto, de desastre, yo planteo escenarios de críticos, porque me ha tocado trabajar en favelas en Brasil, en villas miseria o de emergencia, en Paraguay, en Bolivia, o en zonas vulnerabilizadas por diferentes factores, o también después de un desastre o situaciones de conflicto, cada una tiene un grado de afectación sobre las poblaciones, sobre las personas. Y cada una, más allá de que haya en una situación de desastre o un mega desastre, miles de afectados y en otras, en un barrio precarizado, son muchas menos las personas ni siquiera afectadas. Cada una afecta mucho emocionalmente a las personas. Y, bueno, me ha tocado eso, justamente, retratar de alguna manera diferentes realidades. Es parte de mi trabajo, de mi especialización dentro del periodismo, un periodismo narrativo que tiene un foco en problemáticas sociales y que trata de mostrarlas sin barnizar la realidad, pero también mostrando, de alguna manera, que existen soluciones posibles o que existen, si se quiere, alternativas o comunidades resilientes, de las cuales podemos aprender, ¿no? A ver, hay como un paradigma en nuestros escenarios mediáticos donde la información fluye de manera vertical, de arriba hacia abajo, si se quiere, y nuestra intención desde Angular, que es la plataforma de periodismo en la que trabajo, en la que edito, y con un grupo de colegas con quienes estamos trabajando, es cambiar esa lógica, ese paradigma de comunicación. Que la comunicación se geste en el encuentro, que haya esa posibilidad del vínculo con el otro, a pesar de que pueda estar, obviamente, sensibilizado, afectado, y que él pueda decir su propia voz, ¿sí? Nosotros a veces también queremos romper con esa lógica de que somos, como medios, la voz del que no la tiene. En realidad creemos que cada persona tiene una voz, tiene una historia, muchas veces esas voces, esas historias quedan silenciadas o son ignoradas, y tenemos la oportunidad, nosotros como medios, y la responsabilidad de difundir esas historias, ¿no? De forma personal, ¿qué piensas sobre el manejo de la información y la diferente publicación en las diferentes plataformas que existen actualmente? A ver, bueno, creo que vinculado a lo que acababa de decir, hay unas lógicas del rating, si se quiere, una lógica de trabajo que responde más a la vertiginosidad, a lo rápido, a lo que fluye, a la fluidez. Nosotros buscamos hacer un periodismo distinto, ¿sí? No que responda a la velocidad, sino a largo aliento. A veces traemos a colación esto de las ideas del atletismo, ¿no? Para poner en comparación. No hacemos un periodismo de velocidad de los 100 metros, sino que corremos la carrera de resistencia, volvemos a los lugares que han sido afectados, para volver a encontrarnos con las familias o las personas que han sido de alguna manera violentadas, desfavorecidas, para que ellos puedan continuar contando cómo se enfrentan a esas situaciones, ¿no? Por eso también es cambiar un poco la lógica de trabajo. Un periodismo narrativo es aquel periodismo que se enfoca en las historias, en las personas, y no tanto en el periodista como protagonista de esas historias, o una institución como protagonista, ¿no? Ponemos el foco ahí, en las personas afectadas, en las comunidades afectadas. ¿Qué mensajes le darías a todas las personas que se desarrollan en el ámbito de la comunicación al momento de transmitir una realidad? Uf, qué desafío pensar un mensaje. A partir de las experiencias de trabajo en diferentes contextos y después de haber pasado tiempos de formación, de capacitación en las universidades, creo que sería importante decirle a aquellos que estamos trabajando como colegas o estudiantes que están en el mundo de la información, de la comunicación, que no se dejen convencer con esto de que solo hay una forma de hacer periodismo, que es el hacer periodismo en un medio oficial o una gran corporación privada como las únicas posibilidades. Hay diferentes formas de hacer periodismo, alternativos, exactamente, medios alternativos que también son posibles y que necesitamos darle fuerza y hacerlo de manera responsable para que la pluralidad sea real, exista como tal y no quede solo en lo discursivo.